India, Argentina, a pesar de que tienen un potencial muy grande de complementariedades, nuestro comercio todavía es muy limitado. Nos hemos ignorado mutuamente por mucho tiempo. Esto debe cambiar. Y estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para cambiarlo. Argentina es un gran importador de productos farmacéuticos y medicinas. Desafortunadamente, India, que es una superpotencia en la producción de genéricos, todavía no puede exportar a Argentina. Estamos haciendo todo lo posible para cambiarlo. Este es uno de los procesos a través de los cuales intentaremos cambiarlo. Hemos invitado a los principales laboratorios, a los gobiernos, a las cámaras para ver lo que producimos y lo que podemos exportar a Argentina. Nuestro consejo de promoción de exportación de productos farmacéuticos está aquí. Estamos dispuestos también a invertir en el desarrollo de emprendimientos farmacéuticos en la Argentina. Y los productos que la Argentina está ahora importando de países desarrollados en los mismos productos, la misma calidad puede ser traída a la India a un menor costo. Y eso va a ayudar a la economía argentina. Nosotros en India amamos Argentina. Pero a eso le debemos agregar el incremento del comercio en gran cantidad, grandes exportaciones desde Argentina a India, grandes importaciones desde India a Argentina. Yo, como diplomático, estoy trabajando en el área de comercio internacional desde hace más de 32 años. Y estaré a disposición de ustedes de todas las formas que lo pueda ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.